¡Buenas noches, Corrientes! ¡Buenas noches, Chaminos Pueblos! Durante cada mes de enero, la provincia de Corrientes tiene diversas propuestas para todos aquellos que la visitan. El chamamé es un gran capítulo, el carnaval es otra gran propuesta, pero además también en la tierra del Tarahuy se pueden encontrar con turismo religioso, turismo de estancias y la calidez de su gente. Para salvarse hay que juntarse y arremangarse. ¡Naked, Chamigo! Corrientes tiene artesanía, tiene historia, tiene patrimonio. Y es una provincia profundamente rica en esas tradiciones. Y también tiene una cultura de vanguardia en algunos aspectos. Si vos ves algunos de los grupos, como por ejemplo ahora que están tocando Marcelo de la Mea, también ves que hay esa fusión entre tradición y vanguardia que es muy importante y que caracteriza a toda la nueva generación. ¿El chamamé es la gran religión correntina? El chamamé probablemente sea eso que ilvana de alguna manera tradición y vanguardia y del chamamé siempre decimos que es mucho más que música y danza. Tiene que ver con la historia, con el lenguaje que es el guaraní, con las tradiciones artesanales. Así que el chamamé es un poco esa cultura o esa manifestación de la cultura que tiene mucho de los correntinos y de la región. La fiesta del carnaval, ¿qué lugar ocupa dentro de las propuestas que el Instituto de Cultura pone a consideración del visitante? Bueno, nosotros ayudamos y colaboramos con el Ministerio de Turismo que es la encargada de llevar adelante la fiesta del carnaval. Está un poco dividido, por un lado el Instituto de Cultura desarrolla el proyecto Fiesta Nacional del Chamamé y el Ministerio de Turismo con el municipio capitalino trabajan en el carnaval y el Ministerio de Turismo trabaja con todos los carnavales de la provincia. Que hay muchos, cada uno tiene su particularidad y viven de una manera muy especial. No es lo mismo el carnaval de capital que el de Montecasero, el de Santo Tomé, Bellavista, Esquina. Entonces también es interesante pensar de qué manera Corrientes vive el carnaval y el chamamé de una manera muy profunda. Desde Paso de los Libres, cuna del carnaval de fronteras, a Corrientes Capital, donde las primeras manifestaciones surgieron en los clubes, en el Teatro Vera, donde luego se dieron los corzos barriales y se ha consolidado en el tiempo como capital nacional del carnaval. Es una manifestación que tiene una particularidad. ¿El comparsero es el protagonista y el hacedor de la fiesta? Nosotros tenemos que trabajar para el comparsero y creo que en la vorágine de cada uno de los años donde se va avanzando paulatinamente para volver a recuperar el espacio que tuvo Corrientes en otro tiempo en relación al carnaval, cuando no existía el carnaval de Igualeguaychú como competencia que se dio en un momento determinado en el que Corrientes había dejado de tener carnavales. El carnaval tiene que ver con, digamos, este espacio que de alguna manera en la capital ha ido teniendo distintos escenarios, calle Junil, avenida Ferré, avenida Costanera, corzódromo del hipódromo, luego corzódromo del corzódromo Nolo Alías, que viene tal vez no con todo lo que implica la expectativa de los comparseros, sino con un ritmo más lento en relación a todos los compromisos asumidos, pero todos los años se va avanzando un poco. En el carnaval tenemos, por un lado, en Capital, las manifestaciones barriales que no hay que dejar de considerarlas porque tienen que ver con el origen del carnaval en Corrientes y luego esta manifestación con una particularidad única en el país que tiene que ver con un corzo vinculado al concepto de show de comparsas, show de coreografías, encuentros de escuelas de samba, del carnaval, que también son toda una manifestación con influencia brasilera, con su propio desarrollo, pero que realmente representan todo un atractivo para quien viene de cualquier lugar del país o del mundo a disfrutar o del chamamé o de los carnavales.